Vamos a ir al bosque. Ok, eso es para mirar. ¿Qué sabe que recoge piedras para uno? ¿Estás listo? Te voy a demostrar que no soy un niño. Bien, vuelve. Están detrás de este tronco. Seguirás de aquí. Seguirá. Así que vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. No es malo, no es malo. Seguirás escondido si sigues largo. Está bebiendo. Tienes tiempo para hacer mi movimiento. Ok. Que hipoicon no me está viendo. ¡Dialio! Sí, sí, sí. Se mandó un malito para el hipoicon, mire ese. Eres guada pedra de aquí. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Vamos! ¡Puico ya! Mucho difícil pasar puico ya. Pero, pero aquí... Una pedra que le voy a dar. ¡Cuidado! Enunqueh... ¡No! Corta. No, no, no. Oye, no, no. ¡Gullion! ¡No te la escuchas! Vaya con la cara, de hecho! ¡Vaya con la cara! ¡Nunque! ¡No, no, no! ¡Due, no, no! ¡Vaya con la cara! ¡Suscríbete al canal!